Buenas amigos, seguimos con los códigos de calderas. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera del grupo Basi Roca, Victoria, Condens. Y sabéis que estas calderas, pues, primeramente tienen un grupo asignado de códigos y dentro de ese grupo el código específico. ¿De qué grupo vamos a hablar y de qué código? Del grupo E02 y del código específico el 47. Bueno, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues, la conexión que tenemos al dispositivo exterior, ¿no? Pues, no es correcta. Bueno, vamos a verificar, ¿no? La conexión X14A con X12B. Que no, pues, pudiera ser que la tarjeta de conexiones estuviera mal. La sustituimos, ¿vale amigos? Pero tener en cuenta siempre también la conexión eléctrica. O sea, lo que tiene que ver con los conectores, cables, todo esto. Que esté bien, que los cables no estén doblados. Que puede ser que el cable exteriormente le veamos bien y por dentro esté averiado, esté mal. No haya continuidad. Todas estas cosas es importante que las veamos. ¿Vale amigos? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!